¡Ah! ¡Solo! ¿La chequemos? ¡Ah, ya! ¡Chao! ¿Qué ha logrado hasta que se vaya, no? Claro, porque tú de ese modo le vayas a decir al jefe del correo, le decís, oiga, ¿sabes qué? Mire, aquí sale, qué sé yo, el cartero, a la hora que pasa por mi piso y no coincide el horario en que firma la recepción del paquete, sin embargo, él no pasa por tu departamento. Entonces, entonces va a quedar claro, entonces el gallo no va a quedar con ninguna duda, oiga. Oiga, ahí tampoco le abrió nadie, oiga. Porque si tú le decías, si tú le contás de palabra a él, tal vez no te crea, oiga. Cambia tú con un video de tu instinto. Si tú tenés que decirle que tu departamento está más acá, no allá, porque él en ningún momento pasa por ahí. Igual algo me dejó ahí con un láser, parece, oiga. Pero a la hora se va retirando. Ahí se va yendo, y por ahí está el tuyo. Ahí pasó frente al mío. Claro, ahí no pasa. Ah, como que lo miró ahí. ¿Me echaste? Mira el viejo. Entonces tú con ese video podés... ...